Hola amigos, nos encontramos en el barrio de La Bolsa y en esta ocasión vamos a conocer un interesante dato gastronómico. Vamos a verlo. Ubicado en el tradicional barrio financiero de La Bolsa de Comercio de Santiago, encontramos a Quijote Restaurant, que nace a finales del año 2008 en Concepción y cuatro años más tarde, en 2013, abrió su nuevo local en Santiago, en el histórico edificio Aristía de la calle Nueva York, número 52. El gerente general Francisco Lama señala que fueron sus mismos clientes quienes lo instaron a abrir un nuevo local para traer y entregar a los santiaguinos todo el sabor del sur. También comenta que buscan cambiar el concepto que se tiene en los locales del centro de Santiago, que son solamente de paso, entregando un ambiente de encuentro donde las personas sientan ganas de quedarse y volver siempre. Este local de 430 metros cuadrados posee un estilo de diseño diferente al de Concepción, ya que se quiso mantener lo clásico del sector en el cual está inserto. Tiene una carta gourmet que se define como comida casera sin pretensiones, ya que puedes encontrar prácticamente de todo, diversos desayunos y onces, entradas, postres y variados platos de carnes, aves, mariscos, pescados, el sándwich del chef, tragos, etc., invitando a todo tipo de paladares a recorrer su variado menú. Quijote Restaurant Santiago atiende de lunes a viernes desde las 8.30 de la mañana con desayunos y culmina a las 20 horas con cena y after office. Además cuenta con servicio a oficinas. Para más información y estar al día con sus datos y actividades, no olvides visitar el sitio web y redes sociales de Quijote Restaurant. Qué buen dato, ¿verdad? Ya los están esperando. Si te gustó el video, recuerda suscribirte, dar like y compartir. Hasta luego, chao chao.